¡Fuerte! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! No te pongas al sol, Ernesto. La sombra, ponete. Bien, Jordan, bien. ¡Apoyo! 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 ¡Profundo, Nico! ¡Profundo! ¡Bien, Facu! ¡Bien, Facu! ¡Profundo, Tommy! ¡Profundo! ¡Bien! ¡Seguilo, seguilo, seguilo! ¡Dale, dale, Facu! ¡Seguilo, seguilo, Coco! ¡Seguilo, Coco! ¡Que no meta la mano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, bien! ¡Vamos con el Tommy! ¡Seguilo, seguilo! ¡Seguilo! ¡Bien, Tommy! ¡Dale, Pacu! ¡Dale, Luca! ¡Dale, Luca! ¡Me piden a buscar a pelota! ¡Me piden a buscar a pelota! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Franco! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Más profundo! ¡Bien, Guapi! ¡Bien, Franco! ¿Qué fue, fue Trae? ¡Lúcio! ¿Qué fue, por otro? ¿Fue Trae? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Bien! ¡Coqui! ¡Coqui! Fue un lesionado. ¡Fue! 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 ¡Fue, llora de nuevo! ¡Bien, llora! ¡Bien, Pacuco! ¡Bien, bien! ¡Ahí está la salida en el cuello! ¿Linitó para poder firmar? ¿Ah? ¿Linitó para poder firmar? ¿Porque se venía en el pico? ¡Saliente! ¡Saliente de la pina! ¡Hola! ¡No habéis! Y me decían... ¡Qué bonitos los nuevos botines para el chalet! ¡Temuleta el brazo, va! ¡Ale! ¡Re del negro! ¡Dale, dale! ¡Ema! ¡No hay ventaja! ¡No hay ventaja! ¡Dale! 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 ¿Y tú te decías? ¡Dale! 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 4 partidos, 4 partidos Ema, Ema Dale, Ema, Ema, dale Ema, dale Numerica Segura Ojo, Franco Bien, bien, Franco, bien No Allá No Pedira ¿Está empacé a Asens? Está parejito Espérenme cuando va a entrar No. Va más duro, Cristian No, Cristian, fue más duro Suplente a vosotros Dale, dale, dale Juguemos, juguemos, juguemos Bien, bien, bien Dale, seguilo, seguilo el Cristian Vamos Nico, vamos, rápido, rápido Vamos Coco, bien, bien Coco Ayudalo Pasá Pelota de fin de azul Jugá, jugá Tommy, jugá Jugá Chucky, jugá Chucky Bien, bien, ahí dale, dale juego, dale juego, dale juego rápido, dale Vamos Juampi, para adelante Para adelante, seguilo, seguilo el Coco, vamos Bien Tommy, bien Tommy, seguilo, seguilo Bien Coco Acá, acá Juampi, vení más acá Vamos con el Jordan, ahí quedate Dale Jordan, dale Dale Jordan Bien, bien, bien Bien Muy bueno, muy bueno Bien Paco, bien Juan Vieron el movimiento, cómo fueron levantando la pelota y yendo para adelante y no la perdíamos Vieron el movimiento, cómo fueron levantando la pelota y yendo para adelante y no la perdíamos Vieron, acá ya tienen otro tatuaje de una picadora de mosquito Sí, a mi una espada, no me lo falta Qué asistí que estás a mirar No, subscribers Muy gracias Buena Buena Baina Póngase Pongas Buena 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 Busca Buena Estaba Por Buena 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 ¡Vamos! 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 ¡Violetando! ¡Bien Gyorda! ¡Bien! ¡Bien Ustampe, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!